Bueno, aquí estamos en el estadio de Banfield, hace un ratito ha terminado la práctica y la primera para uno de los refuerzos que ha llegado para estas últimas fechas y las temporadas, Fabián Bordaray, bueno, bienvenido, ¿cómo va? ¿todo bien? Muchas gracias, sí, la verdad que todo bien, hoy nos sumamos al equipo, así que ahora vamos a hacer algunos estudios y mañana arrancamos normal. Bueno, ¿cómo ha sido esta primera práctica? ¿Con tus nuevos compañeros? ¿Cómo te han recibido? ¿Una nueva etapa en tu carrera? Sí, sí, una nueva etapa, la verdad que muy bien, los chicos son toda gente muy humilde y me recibieron bastante bien, así que muy contento y listo para sumarme. Bueno, vos sabés del cariño que te tiene el hincha de Banfield, ¿no? Por aquel gol recordado, con la camiseta San Lorenzo, a Añuz, que le dio, más allá de la derrota en Cancheboca, de salir campeón a Banfield, eso te lo han recordado desde aquel momento hasta ahora. Sí, sí, siempre, siempre, cada vez que me ha tocado jugar acá o en cualquier lado, ellos hacen notar cómo están contentos conmigo, la verdad que su apoyo siempre fue muy notorio para mí, eso estoy muy agradecido y siempre lo dije en todos lados, así que hoy en día al estar acá y poder devolverles un poco de ese cariño que ellos me brindaron siempre, me pone muy contento. Bueno, ¿cómo llega esta etapa en Banfield para tu carrera? ¿Cómo estás en los futbolísticos? ¿Qué pudiste hablar con Julio? ¿Qué es lo que te pide? Bien, bien, estoy bien, o sea, vengo de un año bastante bueno, mi último año, así que, bueno, estoy a disposición ya del equipo, del técnico y, bueno, me dijo que traté de sumarme a un equipo que es gente muy buena, gente muy, como te repito, muy humilde y que me van a recibir bastante bien para sumarme y aportar lo mismo. ¿Te sorprendió lo que pasó en defensa con Mariano Soso? ¿Se veía venir? Mira, hay muchos que decían que por ahí se veía venir por el desarmado del equipo. Sí, sí, me sorprendió, o sea, porque estuve ahí los últimos días, estaba haciendo la pretemporada con los chicos y, bueno, me sorprendió, él sabrá muy bien por qué tomó esa decisión, el club trata de hacer lo mejor posible para todos y, bueno, él está en todo su derecho como técnico a hacer y deshacer lo que le pase por su cabeza, así que, más allá de eso, hay un club que está por encima que tiene que actuar rápidamente porque tiene cosas muy importantes que jugar. ¿Estás bien físicamente? ¿Hablaste con Julio? ¿Estás como para jugar el fin de semana, si así lo requiere? Sí, yo estoy bien, estoy de posición, como te digo, ahora voy a hacerme unos estudios y ya estoy listo. Lo que sí que me sumé hoy y no sé qué decisión tomarán ellos, pero yo estoy preparado. Bueno, gracias y lo mejor para esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias.